Aé, ya tú lo ves, después que moriste en la barra Tanto que moriste en la calle a la rey Aé, ya tú lo ves, después que moriste en la barra En verdad, tu amor, la bala completa y en la barra Aé, ya tú lo ves, después que moriste en la barra Aé, yo te voy a hacer una vez, te diré Y ahora no es a ver, ya tú lo ves, después que moriste en la barra Corre, corre, nena, corre, que te corre, pero ya está Aé, ya tú lo ves, después que moriste en la barra Y ahora no es a ver, ya está En el mar de la cena Y el sol se vuelve a la mar de la ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!